The Long Gate nos trae un ingenioso juego de acertijos en primera persona que hará que por primera vez uses tu capacidad de análisis al 100% dentro de un juego. Este es un juego lleno de misteriosos dispositivos que te invita a atravesar oasis de naturaleza y reparar los antiguos circuitos para tratar de descubrir lo que les ocurrió a sus creadores. Sin embargo, realmente no encontré ningún punto donde presentaran historia como texto o videos o cualquier otra cosa realmente. El juego comienza en una cueva con cosas que parecen cables o raíces brillantes a tu alrededor. Después encuentras el escenario de inicio, el bosque y el árbol rodeados de estructuras metálicas. El juego se ve bien, algo poligonal en algunas cosas que se mueven, como el lago al inicio, pero nada que se vea desagradable o feo, simplemente son cosas que puedes notar. Cuando me iba acercando al árbol y a la estructura metálica gigante del inicio, pude notar cierto pixelaje en los diseños mientras se movía. Si me detenía y caminaba unos pasos y continuaba, eso no pasaba, solo pasó con el movimiento constante hacia el frente mientras los diseños se hacían más grandes. Nuevamente, no se ve feo o desagradable, pero es algo que no puedes evitar notar. Durante el juego y los acertijos, nada de eso se pixela o se daña. Todo lo referente a gráficos pasa fluido, principalmente porque es fijo y el movimiento es mínimo, yo creo. La música es tranquila y durante los acertijos, el soundtrack te lleva a un momento de paz y tranquilidad. Sin embargo, cuando comienzas a frustrarte con los acertijos, la música no ayuda, puesto que está hecha para hacerte sentir relajado, en paz y tranquilo, y conforme te estresas, comienzas a odiar la cancioncita. Claro, nada que no puedas arreglar poniéndote en mute y poner tu propia música, pero quiero hacer énfasis que la música es bonita. La cosa es que el estrés y la complejidad de los acertijos me podía más que la paz que ésta quería transmitir. Para lo único que creo que el audio es necesario, es para escuchar el ding que el cuarto hace al completar el acertijo y poder pasar a la siguiente habitación, porque visualmente no hay nada que te avise. Algo que creo que es importante recalcar, me mareé jugando el juego. Utilicé la pantalla del Switch y realmente fue horrible el sentimiento, así como cuando me mareo al subirme a un avión. Otros usuarios han reportado eso mismo al usar el dock del Switch para jugarlo en una pantalla. Durante el juego, puedes brincar y agacharte, pero eso es solo para ver cosas desde otro ángulo o perspectiva. No es un salto alto o súper ágil. Tampoco se agacha tan tan bajo. Simplemente es otra perspectiva. Y honestamente, no los usé más que por ocioso mientras caminaba de un cuarto a otro. Tienes una herramienta que se parece a un arma, pero funciona más como una llave o conductor de electricidad, que sirve para interactuar con los artefactos y las interfaces de los acertijos. La mayoría de los acertijos son en función a ingeniería. Y aunque la descripción del juego dice que no requieres conocimientos previos, yo lo sentí muy complicado. No precisamente en los acertijos, pero se supone que tienen una cierta lógica u obviedad que lo que estoy haciendo. Según el juego, yo no sabía lo que hacía. Solo medio entendía qué hacer, lo intentaba, a veces funcionaba, a veces no. A veces le movía hasta que funcionara sin entender qué pasó. Los acertijos se sienten muy complejos al inicio, y en ningún momento se sienten más fáciles. Al menos, yo sentía que la dificultad aumentaba exponencialmente hasta que explota tu cerebro. Eso no es precisamente malo, pero entiendo que los acertijos son aplicación de ingeniería y tienen cierta lógica. Y en mi caso, con 0% de conocimiento sobre ingeniería, jamás encontré la lógica o la manera obvia de resolverlos. The Long Gate es un muy buen juego. Es un juego entretenido. He escuchado a gente decir. Pero personalmente lo encontré más frustrante que divertido. Y créanme, antes de publicar esto, busqué en YouTube y otras páginas sobre lo padre o interesante del juego. Y entiendo el punto de lo que estas personas quieren dar. Pero por más que yo le busqué, no encontré ese amor o ese entretenimiento que otras personas encontraban. Si quieren darle una oportunidad, háganlo. Si les gustan los retos, jueguen The Long Gate. Pero si se estresan o marean fácilmente, este juego puede generarles más malas experiencias que buenas. No, 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 no.